Bueno, para armar el sistema despertador vamos a necesitar un son off, una zapatilla eléctrica y una fuente de 5 voltios de 1 amperio, de 0.5 también puede funcionar. En caso contrario puede usar un cargador de celular y seguir cortándole el cable. Ahora vamos a hacer un ejemplo, vamos a armar una. Vamos a colocar el dispositivo son off. Lo podemos desarmar para ver como es por adentro, es una placa con un relé, permite la activación de forma inalámbrica de cualquier objeto menor a 10 amperes. Así que bueno, se conectan en estos bordes las entradas y salidas que se tienen que comandar. Lo que uno desea es cortar el cable de la zapatilla en la distancia que uno prefiera. Por ejemplo, podemos colocar aquí en media distancia. Lo que vamos a hacer es conectar el son off aquí en el medio. Lo armamos así, como para que vean la parte de corriente donde uno lo va a enchufar, tiene que entrar en la parte tierra. Cierra. Ahí. Bien. Y la parte de salida a la zapatilla iría en el lado opuesto. Vamos. Y. Y. acá si prefieren pueden ponerle el prensacable si no, como ahora estamos haciendo un ejemplo vuelven a colocar la cajita y se queda el ZONE OFF listo para activar las zapatillas vamos a enchufar y el sistema ZONE OFF se enciende por eso vamos a hacer una prueba con la lámpara de pie que tengo aquí la vamos a enchufar a la zapatilla apretando este botón siempre hay que asegurarse que la zapatilla está encendida apretando este botón se enciende y se apaga la luz bien lo que vamos a hacer para el sistema despertador es cualquier cosa que conectemos aquí tanto una lámpara de pie, velador o un dispositivo vibrador lo vamos a comandar desde el celular para activarlo a la hora que corresponda desde la alarma que uno desea despertarse muy bien ahora vamos a hacer a mostrar la parte del vibrador nosotros actualmente en la página pusimos una descripción de cómo se construye el sistema vibrador para construir el sistema vibrador necesitamos una fuente de 5 voltios y un amper un motor como este que son motores de discos de DVD hay motores que ya vienen con el suplemento oscilante ya se pueden conseguir así en el mercado entonces es mucho más fácil y si no en la página yo dejo cómo se puede hacer el digamos agregarle contrapeso en el eje a través de digamos pegándole un un tornillo pesado en la cabeza del motor nosotros actualmente estamos construyendo digamos las el vibrador en sí es una cajita que nosotros imprimimos en 3D tenemos distintos modelos uno más que vibra un poco menos uno que vibra un poco más con un motor más potente pero bueno estas cajitas las armamos con impresora 3D para los que no tienen impresora 3D pueden usar los regatones de las sillas de las mesas el que se adecue al tamaño del motor bueno y para armar el vibrador tienen que conseguir un cable y lograr meter el motor aquí adentro acá vemos uno que ya está pegado dentro del motor y nosotros lo que hacemos es imprimir en 3D una especie de de prótesis donde ponemos dos pelotitas de plomo para que hagan de contrapeso estas también las imprimimos en 3D a la prótesis para colocar las pelotitas de plomo entonces de esta manera al girar así logra el mismo efecto de vibración y bien potente bueno acá tenemos ya uno armado lo que vamos a hacer es conectarlo a la fuente de 5 voltios para el caso no lo voy a soldar ustedes en su casa lo harán más prolijo con termo contraíble y demás y si no lo pueden encargar nosotros los vibradores los hacemos y los enviamos a domicilio pero para la prueba directamente esto es bajo voltaje así que no hay problema para probarlo lo puedo probar así esto trabaja en 5 voltios de corriente continua vamos a hacer un empalme simple y lo vamos a conectar también a la zapatilla ahí tenemos la vibración y la luz del velador o sea cualquier cosa que ustedes conecten a la zapatilla ya la pueden controlar a través de internet con el dispositivo sonoff ahora voy a mostrar cómo se programa el dispositivo sonoff para que puedan activarlo de forma remota desde sus casas bueno ahora vamos a la configuración del dispositivo para eso entramos al play store buscamos la app y we link y la instalamos una vez que termina de instalarse vamos a proceder con la creación de la cuenta acuérdense que hay que digamos acordarse todo lo que es el usuario que ustedes crean con que email lo crean y el password eso va a permitir que después si se llega a perder el celular o a romper podamos volver a entrar a la cuenta y los dispositivos que tenemos vinculados sigan estando accesibles al nuevo celular muy bien ya está instalada le damos a abrir y aquí nos da los términos de uso y política de privacidad le decimos que estamos de acuerdo y procedemos a crear una cuenta ahí se puede ver que dice crear una nueva cuenta entonces hacemos clic ahí registrarse seleccionamos el país en nuestro caso Argentina siguiente s Dice que tengo un correo nuevo Y ahí está el correo de IwiLink Con el código que tengo que ingresar 4592 Así que vamos a IwiLink Y le ingresamos 4592 Y acá ponemos una contraseña Por ejemplo QWERTY123 QWERTY123 Aceptar 8 Bueno, y ahí ya estamos disponibles a agregar El nuevo dispositivo Para añadirlo Le damos a añadir Emparejamiento rápido Ahí te dice si querés agregar un dispositivo O varios Le vamos a dar a agregar un dispositivo Te pide que sea Wi-Fi 2.4 En otra Wi-Fi no funciona En la 5 Hz no funciona Estos dispositivos solo son para 2.4 Y te pide seleccionar cuál es tu Wi-Fi La de tu hogar Ya te trae la que yo estoy conectado Y que le introduzcas la contraseña de esa red Wi-Fi Yo ahora lo voy a hacer Fuera de aquí para que no se vea la contraseña Muy bien Y ahora se puede ver Que ya puse la contraseña Le damos a siguiente Te solicita permisos y Wi-Link para acceder a la ubicación Le decimos que sí Habilitamos la ubicación Porque no la teníamos habilitada Le damos a siguiente Y empieza a buscar Para que busque Tenemos que setear primero El Son-Off Tenemos que apretar por 7 segundos El Son-Off El botoncito del Son-Off Y luego lo soltamos Y lo volvemos a apretar por 7 segundos Ya cuando empieza a parpadear rápidamente El sistema Lo encuentra ¿Ven? Dice buscando dispositivo Recuperó la información Y lo encontró ¿Sí? Aquí podemos Cambiar el nombre Del dispositivo Le podemos poner Despertador Y lo podemos añadir Si queremos Alguna ubicación En este caso No Le vamos a dar hecho Y ya aparece El despertador Como un dispositivo nuestro Del hogar Nos da unas instrucciones Las podemos obviar Y ahora Ya es posible A través Del celular Y de la aplicación Activar El sistema ¿Ven? Entonces Ahora lo que queda pendiente Es hacer la programación Vamos a programación Añadir Y aquí le ponemos Que queremos despertarnos Por ejemplo A las 7 de la mañana Seteamos los minutos Por ejemplo 7.30 Bien Añadir acción Encendido Queremos que se encienda A las 7.30 de la mañana Bien Si queremos que se repita Durante toda la semana O de lunes a viernes Podemos elegir Que días Queremos Que Se ejecute El encendido Automático Por ejemplo Lunes, martes y miércoles Bien Lo podemos setear De lunes a viernes Cuando uno quiera Le damos guardar Y ya quedó La programación Preparada Para que lunes Martes y miércoles Se encienda A las 7.30 El dispositivo Se va a encender Después lo vamos a tener Que apagar Lo que podemos hacer Es programar El apagado A las 7.31 Para que vibre Durante un minuto Entonces De esta forma Le damos Que a las 7.31 Se apague Cuando Los mismos días Lunes, martes y miércoles En este caso Ya quedó configurado Lunes, martes y miércoles 7.30 Y 1 7.30 y 1 Se va a apagar Guardamos La configuración Y ahí tenemos El encendido Y el apagado Automático Para lunes, martes y miércoles A las 7.30 Se enciende Vibra por un minuto Prende la luz Por un minuto Y luego se apaga Eso lo va a hacer Automático Ya figura La programación Setiada Ven Ahí Tenemos la programación Setiada Indica que tenemos Dos programaciones Esto Podemos hacerlo Para más Días Más horarios Es indistinto Y si queremos Que quede activo Para no borrarlo Lo activamos Y lo desactivamos Desde acá Entonces En este caso Si yo me fui De vacaciones Bueno Lunes, martes y miércoles No se va a activar El sistema Bien Y ahí Ya quedaría Configurado El sistema Para su uso Otra cosa importante Es que podemos Compartirlo A través de Los tres puntitos Que veían ahí Podemos compartir El despertador Con otra persona Vamos a Compartir Y ahí podemos Enviar por Whatsapp El enlace Para que otro usuario Con la aplicación IwiLink Pueda acceder Y activar Nuestro sistema De forma remota Desde la casa O desde otro país Si hay un accidente Un incendio En la casa O lo que sea Puede activar De forma remota El sistema Y si no Lo compartimos Con un usuario Que ya Tenga cuenta De IwiLink La podemos configurar De acá Podemos poner Que usuario Queremos que acceda Y si no Enviamos por Whatsapp El enlace Y automáticamente Se vincula Y ya Esa persona Va a tener acceso Al mismo Botón Para encender Y activar Y programar Las alarmas A la hora Que sea necesaria Después tiene Un montón más De configuraciones No las vamos a ver Pero ustedes Son libres De investigarlas Y Hay una Que es importante Que es la de Eliminar el dispositivo O sea En el caso Que nos vayamos De vacaciones Y querramos Llevarnos El despertador Tenemos que hacer Toda esta Vinculación Que hicimos recién Que la hicimos En nuestra Wi-Fi En la Wi-Fi Donde estamos Ubicados Tenemos entonces Que si nos vamos De vacaciones Eliminar el dispositivo ¿Sí? Confirmamos La eliminación Y ahora ya no tenemos Dispositivos Como no tenemos Dispositivos El Sonoff Queda liberado Para que lo podamos Vincular En otro lado En otra Wi-Fi Entonces Si nos vamos A un hotel Por ejemplo Podemos Directamente Conectarlo A la Wi-Fi Del hotel Volverlo a vincular En nuestro teléfono Y ahí vamos A poder comandarlo En un hotel De viaje O en cualquier lado Eso es muy útil Así que Bueno Creo que con esto Terminamos Es un método Bastante Simple Sencillo Y que Le facilita la vida A las personas Que necesitan Despertarse Ya sea con luz O con vibración O con los dos sistemas A la vez